hola chicos yo soy alexa y hoy estamos en un nuevo vídeo en el mejor juego de todos los que es adobe y bueno chicos estoy bastante segura porque igual lo he estado mirando de que va a haber nueva actualización el viernes bueno a ver no quiero decir tipo va a ser yo creo que va a ser realmente genial yo lo creo solamente yo nadie más no era broma que a ver yo creo que va a ser bastante genial porque a ver hace mucho que no hacen actualización de juguetes y si lo acabo de decir ya ya está esa actualización de juguetes se me quedó buh a no aunque susto no sé ni por qué pensé que se me había quedado pero bueno en fin a ver juguetes saca pues auch 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 si me equivoqué de sala como veis no tengo muy muy hecha la la casa todavía he empezado con mi cuarto pero creo que sabéis que vamos a seguir haciendo y creo que voy a hacer la cocina está bastante bien de tamaño y todas esas cosas a ver yo vendo todas las ventanas lo primero porque realmente es como no es que me encanten las ventanas a ver a ver ok esta está bien la cocina lo único es que a ver hay que cambiar algunas cosas pero yo voy a ir cambiándolas a ver lo primero el color que color le pongo chicos a ver lo puedo poner verde a no creo a ver mmm gris se las voy a poner gris que a mí me gusta así las cosas de estilo moderno a ver sí yo creo que se las voy a dejar gris que dan mejor que azul y están igualmente bastante lindas a ver primero le voy a ver si tengo algo de comida vale tengo un sándwich que darle mientras yo sigo cambiando el color de las de las baldas ok ok chicos la cocina de la sirena está bastante linda o sea que yo creo que voy a hacer más que esta va a ser la parte de cocina y voy a hacer algunas cosas más yo quito estas los acuarios porque ni siquiera tienen peces esto se puede cambiar de color si a ver voy a probar queda lindo supongo a ver no sé si si a ustedes le gusta pero yo creo que queda bastante bien a ver chicos solo quiero decir que si escucháis que si escucháis así a pajaritos es porque estoy como siempre con mis pájaros y no paran de gritar pero chicos a ver sé que soy suscriptores nuevos y que me los que me pedís o si no pues me pedís que os regale no puedo que os regale como es que no sé cómo se llama bueno sí obviamente sé cómo se llama pero que me pedís mucho que os regale como abejas y es como a ver yo no tengo robux me he quedado en los 20 tristemente 23 o algo así creo que tengo no sé pero no tengo más y yo no tengo tantos robux y si siendo solo 20 no puedo empezar a regalar cosas ahí que cuestan tipo cuestan 50 robux no era verdad tal vez cuando lleguemos a los 50 empiezo a regalar y regalo tal vez mi abeja se volvió loca pero quiero decir que tal vez regalo algo no sé a ver ahora sí vamos a empezar a decorar no lo encuentro no lo encuentro pizzería podríamos poner espera creo que voy a ir a poner algunos taburetes donde está lo de sala estar voy a poner algunos taburetes a ver en asientos me parece que los que yo creo que quedan bien son estos taburetes que hay acá que son los que más quedan ahí como adecuados de taburete a ver no estoy segura podría espera que tengo una idea vamos a dejarlo a ver este yo le doy la vuelta y se lo pongo así como que los armarios solo sean de un lado creo que quedará bastante bien porque a ver pues porque sí porque realmente a ver voy a quitarle el suelo de pizzería eso sí eso sí que lo voy a vender cancelar uy no 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 tú vuelves a tu a tu color a tu color ay que susto a ver yo voy a ir quitando esto porque realmente a ver no es que esté mal pero realmente tampoco es que esté genial y no es lo que yo quiero pero bueno en fin a la abeja la podríamos dejar durmiendo lo sé pero no la estoy dejando durmiendo uy creo que ese color no queda muy bien a ver para que quede blanco creo yo yo creo blanco que a ver blanco queda lindo a ver no lo sé ustedes me dicen pero yo creo que queda bien a ver ya en los comentarios ustedes me dicen a ver pues yo creo que podrías hacer tal 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 o he visto en este en este canal que hacen tal 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 y queda muy bien podrías intentarlo o algo así porque realmente yo siempre miro los comentarios y si me preguntáis cosas y si me preguntáis cosas yo puede que las vaya a responder a ver creo que aquí este es un sitio para poner cuatro taburetes porque a ver o tal vez cinco no lo sé yo voy a poner todos los taburetes que quepan porque este es un sitio en el que se puede comer a ver creo que cabe uno más aquí aquí ahí 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 en el borde medio afuera pero cabe creo o podría probar si chicos se me está costando bastante a ver creo que lo voy a dejar a ver a ver este aquí este aquí y así como que haya una separación no sé chicos entonces a ver si probamos a ver esperar que lo muevo el sitio a ver ponerle esto así como como que como hay una separación pues que se que haya un algo no sé chicos no mejor no mejor no se lo vuelvo a dar la vuelta a ver bueno yo lo voy a dejar de editar por ahora vamos a dejarlo así voy a sentar a mi abejita para darle ya sabemos que lo he puesto mal le voy a dar de beber voy a editar y esperemos que así esté bien a ver a ver dejar de editar eh abeja vale si ahora está bien a ver esta abeja no todas están así ¿verdad? vale si todas están así bueno en fin yo yo ya yo lo voy a dejar así luego ya lo vamos editando ya vamos viendo porque realmente en fin tengo tengo que tengo que ir haciendo las cosas y yo sigo insistiendo chicos yo no puedo regalar cosas porque a ver no soy rica tengo pocos robux me he quedado pobre realmente me he gastado todos los robux en las abejas y veis tengo tres o sea tengo tres normales y decís ah vale no puedo hacer una neón pero si puedo lo que pasa es que mi mejor amiga tiene una de mis de mis abejas o sea que realmente no puedo daros y realmente me encantaría daros pero no puedo es triste si lo sé pero bueno en fin espero que me entendáis porque realmente me ha costado mucho 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 pero eso no quiere decir que no vaya a regalar a la abeja rey en un futuro ese bugueo no ah no y he estado nueve minutos decorando ok que proaza y mi pobre preadolescente ha querido hacer bastantes cosas pero no la he dejado bueno en fin si de lo que se trata es que medio he estado y medio ignorando la nueva actualización o lo que dicen de la nueva actualización que realmente la necesito enseñar que es de los regalos veis que de los regalos hace mucho que no que no ponía nueva actualización bueno pues van a poner nueva actualización y se ha confirmado una nueva ¿cómo se dice? una nueva como un nuevo vehículo legendario que realmente nunca habíamos tenido ¿y cuál es? el ay es que estoy muy distraída chicos no sé por qué el no sé ni cómo se llama aj 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 o sea ¿cómo se llama? que ya ni me acuerdo chicos esto es imposible que se llama el creo ay ay o sea no está confirmado ya está ya está lo he pensado no está confirmado pero se supone que van a poner a él carrito de helados que es como el puesto de de hot dogs y el puesto de limonada pues eso pero vendiendo helados no sé si te puedes comprar a ti mismo porque eso sería como tener comida infinita vale mi abeja ¿dónde está esa abejita? bueno abejita yo la voy a dejar aj aj ¿puedes aprender algún truco nuevo abejita? vale uy sí y rechazar sorry si me equivoqué creía que me estaba pidiendo bueno en fin yo me voy a ir a los regalitos porque realmente estoy súper emocionada emocionadísima 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 de esto porque obviamente esto es como no me lo creo va a haber por fin nuevos juguetes ah sí va a haber un hoverboard pero no el hoverboard que tú ves de que cuesta robux que está a ver dónde está tienda no de esto dónde está eh ha sido invitada la familia no rechazar aquí el hoverboard de este rositano es como los patinetes como los patinetes yo no tengo el patinete bueno un patinete digamos lo vamos a llamar así un patinete pero o sea sin el mane sin el bueno en fin como una tabla de 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 snowboard pero flotante más o menos realmente no sé si que voy a hacer ahora porque a ver quiero enseñaroslo pero no puedo no era broma así que puede perfectamente os lo enseñaré en un próximo video y todo eso sí porque realmente no tengo mucho aquí ay tengo que no me pide nada la abejita y yo quiero que me pida muchas cositas pero bueno chicos ya sabéis que en un próximo video os estaré enseñando por google por twitter lo intentaré nada ya veremos como os lo enseñó pero os enseñaré el hoverboard o sea que bueno chicos hasta la vista chau chis chau